hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo algunas ideas de lunch muy ricas nutritivas y fáciles de preparar espero que les agrade para el día de hoy voy a preparar pasta lo primero que voy a hacer es poner a calentar una sartén una vez que está caliente agrego una cucharadita de mantequilla una cucharada de cebolla picada y una cucharadita de ajo voy a cocinar dos minutos a fuego bajo y enseguida agrego un litro de caldo de pollo natural este caldo ya está condimentado con pimienta ajo y sal una vez que empiece a hervir le voy a agregar 200 gramos de pasta cuando ya está precocida la pasta le agrego tomate cherry y una taza de espinacas voy a cocinar unos minutos a fuego bajo hasta que se suavice la espinaca y el tomate ahora le voy a agregar dos cucharadas de crema por último le voy a poner un poco de queso parmesano una vez que se derrita el queso apago el fuego voy a acompañar esta pasta con unos trocitos de pechuga de pollo a la plancha ya está lista la pechuga ahora voy a colocar todo en la lonchera de fruta le voy a poner un poco de naranja también unos pepinos la pechuga de pollo y la pasta el día de hoy voy a preparar unos pancakes de zanahoria en la licuadora voy a poner una taza de zanahoria rallada media cucharadita de vainilla una cucharadita de polvo para hornear media cucharadita de canela y dos huevos también le voy a agregar un cuarto de taza de leche vegetal y lo voy a licuar una vez que está licuado le voy a agregar una taza de harina de avena y voy a volver a licuar ya está lista la mezcla puse a calentar una sartén y le unté un poquito de mantequilla una vez que está caliente coloco un poco de la mezcla una vez que le salen burbujas volteo voy a taparlos para que se cocinen muy bien por dentro ya están listos ahora voy a colocar todo en la lonchera de fruta para hoy voy a poner un poco de uvas cortadas también le voy a poner un poco de yogur natural sin azúcar los pancakes y un poquito de mermelada al yogur le voy a agregar un poquito de granola orgánica y bluebird hoy voy a preparar unas crepas rellenas de espinaca primero voy a poner a calentar una sartén le voy a agregar una cucharadita de mantequilla cebolla picada y ajo voy a cocinar unos 2 minutos a fuego bajo también le voy a agregar un poquito de pimienta una vez que está citronada la cebolla y el ajo voy a agregar espinacas frescas voy a taparlas y voy a cocinar a fuego bajo una vez que están precocidas voy a agregar media taza de crema también voy a agregar un poco de queso parmesano voy a cocinar 2 minutos más a fuego bajo y apago el fuego ya está lista la espinaca ahora voy a preparar las crepas aquí tengo media taza de harina de avena le voy a agregar una taza de leche descremada un chorrito de vainilla y un huevo ya está lista la mezcla puse a calentar una sartén a fuego bajo le unté un poquito de mantequilla para que no se pegue la crepa una vez que las orillitas se empiecen a levantar es hora de voltear ya está lista la crepa voy a rellenarla con la espinaca que preparé ahora voy a colocar todo en la lonchera de fruta le voy a poner un poco de fresas cortadas y blueberry y para el postre unos rollitos de coco el día de hoy voy a poner algo muy sencillo puse a cocer dos huevos le voy a hacer un pequeño corte las yemas las voy a colocar en un tazón y le voy a agregar un poquito de espinacas frescas y una cucharadita de mayonesa ya está listo el huevito ahora voy a colocar todo en la lonchera en este topper voy a poner un poco de yogur griego natural sin azúcar le voy a agregar fresas cortadas y un poquito de granola orgánica le voy a poner otra capa de yogur y nuevamente le voy a agregar más fresas y granola voy a acompañar el huevito con unas galletas integrales y por último le voy a poner un poco de pepino y blue bear espero que te haya gustado mucho el vídeo por favor si es así no olvides darle like y suscribirte que tengas un lindo día